Es el respaldo musical de los guerreros del Perú Luchadores de nuestro folclor para llevar alegría a nuestra patria Con la voz y el estilo del pumita cazador Para que con tanto engaño me enamore de tus lindos ojos Después de tanto, tanto ilusionarme y ahora te alejas lejos de mi lado Y ahora te alejas lejos de mi lado Hasta las aves del campo olvidan mi nido donde me siguen ¿Yo por qué? No puedo olvidarla A la mujer que tanto quería A la mujer que tanto ama ¿Qué me has hecho? No puedo olvidarte, amor, de mi vida ¡Vuelve! ¡Vamos, Rubén Castillo! Estudios Castillo Records Para que con tanto engaño me enamore de tus lindos ojos Después de tanto, tanto ilusionarme y ahora te alejas lejos de mi lado Ahora te alejas lejos de mi lado Hasta las aves del campo olvidan mi nido donde han nacido ¿Y yo por qué? No puedo olvidarla De a la mujer que tanto quería De a la mujer que tanto ama Ojalá dure tu orgullo Ojalá dure tu capricho No vaya a ser que algún día Vuelvas muy arrepentida Ojalá dure tu orgullo Ojalá dure tu capricho No vaya a ser que algún día Vuelvas muy arrepentida Te fuiste Me abandonaste Y hoy regresas Arre Arrepentida Ay, 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 cachetona Vamos Domingo, la y me rey mundo Padre azul, caray, foto Los reyes de las curvas En Huancamerica Toda la vida ¿Dónde está? Félix Crispín Arriba las manos Y todos Bailando, bailando así Cosendo, cosendo ahí Producción es al azar Y yo mando internacional Para el Perú y el mundo Con el plumita cazador Y los guerreros del Perú Y sigan bailando Y sigan gozando Mopidito Mopidito ¡Qué bonito!